amigo y columnista de este programa, de este dignísimo programa, don Lea Ross, a ver si nos escuchamos. Lea, ¿estás por ahí? Ahora, ¿se me escucha? No, fuerte, claro, Lea, qué bueno, qué bueno escucharte así. Bienvenido, gracias por este ratito de lunes. ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo? Bien, acá. Lamentablemente siendo lunes, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Sí, sí, es así. No, es ingambeteable el lunes. Entonces, ¿cómo andás? ¿Cómo anda todo? Estuve chusmeando la luna con gatillo, una interesantísima nota de cómo Córdoba se sube al río y a los que ya venían laburando y que parece efectivizarse. No quiero decir que inducirte la conversación para ahí, vos tenés libertad como columnista de este programa para encarar lo que quieras, pero sí, recomendarle a la oyencia y a la escucha que se metan en la luna con gatillo porque ahí se empiezan a ver las primeras pistas de gobernadores que se empiezan a subir por la propia situación de cada provincia. Bueno, no sé si querés hacer algún comentario más de venta de esa nota que está muy buena. Sí, en realidad tiene que ver sobre algo que ocurrió la semana pasada, hace pocos días, en una reunión entre Martín Yarchora y sectores empresariales y del sector agro, donde el gobernador de Córdoba dejó de manifiesto en esa juntada que la provincia se ve a adherirse al RIG. Uno presupone que va a ser mediante un proyecto de ley que se presentaría en el Poder Legislativo Provincial como viene ocurriendo en otras provincias. Y justo, bueno, se da en el marco en que una de las principales empresas cordobesas que hay en el país, que es el Grupo Rogio, anunció que la Comisión Nacional de Valores, que está teniendo problemas con ciertas deudas pendientes, lo que serían obligaciones negociables. Son como bonos de deuda que se distribuyen entre empresas. Y bueno, resulta que Rogio anunció a algunos acreedores que no les iba a poder pagar en el plazo correspondiente. Uno puede interpretarse en que entonces Rogio está en default. Hay algunos que dicen que en realidad no es así porque Rogio aclara que están teniendo diálogos con esos acreedores para poder, como se ha popularizado en los atrás, reperfilar, o sea, posponer el vencimiento de pagos para no quedar caratulados con esa figura, en la figura de default, digamos. Aunque bueno, quizás es un concepto que se apega más a los países. Pero en definitiva fue una noticia en el rubro empresarial y de negocios que generó cierto impacto porque al ser una empresa de enorme envergadura como Rogio, se teme que eso pueda generar otras situaciones parecidas de empresas muy conocidas que puedan anunciar, che, no podemos pagar nuestras deudas. Y obviamente eso se debe a la cuestión de la motosierra, en el caso de Rogio, impactada por recorte de obra pública. Y que, bueno, hablamos de deuda en dólares y la obra pública es ingresos por pesos. Entonces, bueno... ¿Pueden extrapolar también a cualquier provincia, a cualquiera de estas empresas y, por ende, a decisiones que van tomando los estados provinciales o incluso internacionales, pero sobre todo los provinciales a la hora de abrirle la puerta a RIGI? Claro. Bueno, incluso uno puede pensar un poquito años atrás, cuando la obra pública quedó mal vista, llamémosle, cuando se desató, por ejemplo, los cuadernos de la corrupción. Porque fue un momento en donde se empezó a agudizar aún más la discusión sobre cómo los proyectos políticos se financian de manera clandestina por los grandes montos de fondos públicos que se distribuyen para la obra pública a las constructoras y que de ahí se canaliza para financiar campañas o para coimir funcionarios. Bueno, eso generó un duro golpe que, a su vez, llevó a que el propio mandamás del Grupo Rogio, que es Aldo, Aldo Rogio, renunciara al emporio de los Rogios porque en las indagaciones judiciales tuvo que reconocer que, no en el rubro de la construcción, sino en el de transporte, porque recordemos que Rogio maneja los subtes de Buenos Aires, reconoció que había pagado coimas, en particular, a Ricardo Jaime. Ante ese sincericidio renunció al emporio y, bueno, ahora se le suma esto del plan motosierra, en base a que, bueno, el discurso de la anticasta de Mileis también se basaba no solo en hablar de la casta política, sino del empresaraudio, como miércoles se pronuncie, en el sentido en que hablando de empresarios que se benefician con la casta política. De ahí que el rubro de obra pública quedó muy afectada por estas medidas económicas y, bueno, en ese contexto donde algunas provincias, como en el caso de Córdoba, plantean o tienen más desventaja para adherirse al RIGI, porque, bueno, la lectura que se tiene es que el RIGI en realidad parece que fue redactado para provincias cordilleranas, patagónicas, mesopotámicas, o sea, los que tienen minerales, petróleo, o algo que pueda estar ligado al agroforestal. Es más grande que eso. Claro, porque hablamos de inversiones mínimas de 200 millones de dólares. Entonces, bueno, en base a eso, un modo que tiene la provincia de Córdoba para ver de qué manera puede encajar en eso es, al ser una provincia pampeana, chaqueña, una provincia de circulación de mercadería, se piensa más en, bueno, podemos crear un organigrama de pasos viales para facilitar el movimiento de esas materias primas que se extraen a partir de obra pública vial. De ahí las reuniones que hubo. Una herramienta que queda ahí y adáptela a su necesidad. Claro, de ahí hay que habilitar las reuniones entre Martín Charjora y el superministro Guillermo Francos para modular un poco esa cosa de prohibir la obra pública y habilitar algunos pasos, sobre todo en la pampa gringa. Entonces, bueno, en ese contexto sale esta idea de algo que ya se sabía, del hecho de que Charjora adhiera al RIGI, pero en el contexto de una reunión entre empresarios y el sector agro, y bueno, y con la casualidad que se da esta noticia bomba que surgió en la prensa del Grupo Roggio, que se calcula que sería una de las tres empresas que más beneficio, más fondos públicos provinciales recibe en Córdoba. Bueno, y recomendamos muchísimo la lectura, no solo de la nota que publicó ayer Lea, La luna con gatillos, sino también de una nota previa, que también era la que venía como presentando el escenario. Sí, 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 ahí. Entonces, ¿cómo tenías pensado, o para qué lado se te había ido a la cabeza con tu columna de hoy, con temas a tratar de nuestro rosquerío político habitual? Acabamos de hablar con Claudia Corol, un poco para pensar en voz alta de los feminismos, esta situación del expresidente con su exmujer y la violencia y lo que ha deparado. También surgieron otros temas que vienen de la mano, como la visita de los diputados a los genocidas, incluso el entramado escondido de ir impulsando algunas legislaciones para liberar a los genocidas. Se nos han ido mezclando los temas también, pero bueno, no sabemos bien para dónde tenías ganas de llevar todo esto o de mezclarsearlo todo. No, primero simplemente las preguntas las hacen ustedes y de ahí sale todo, digamos. Así que ustedes pueden preguntar lo que quieran y sale eso. No, la pregunta ya está formulada, así que vamos para adelante. Esas dos noticias que vos mencionás, la de los genocidas y la de lo de Fabiola, curiosamente son dos fotografías, ¿no? Son dos fotografías que encarnan una tensión bastante fuerte en los principales proyectos políticos dirigenciales de hoy en día. En el caso de Fabiola, algunos interpretan que en base a las interpretaciones mediáticas, que dicho sea de paso, la cobertura televisiva, gráfica, tradicional, ha sido realmente espantosa, empezando por el hecho en que expusieron las fotos de Fabiola, lo cual también habla de una hipocresía a la hora de que estemos denunciando violencia de género y sin embargo exponemos a la víctima. He visto, por ejemplo, colegas que desde un estudio de televisión insistían que estaba mal exponer la fotografía y sin embargo los directores de los canales mantenían esa fotografía en paralelo a los comentarios de los colegas, lo cual me parece realmente espantoso. Además del hecho del video de una colega escrachada que no tenía nada que ver con lo de Fabiola, de Tamara Petinato, estoy hablando que salió incluso como foto principal de Clarín que no tenía absolutamente nada que ver con lo que estábamos hablando. O sea, evidentemente hay una cuestión ahí de muchas falencias que está teniendo la prensa hoy en día que para algunos interpretan de que de los medios más conservadores se instalan la idea de que este marca el fin del peronismo. Y después algunos otros que quizás no sean tan conservadores plantean que en realidad es una crisis de panperonismo, es decir, de un proyecto político donde el peronismo es lo central y detrás de él orbitan sectores del progresismo. Puede que haya algo de eso o en realidad tiene que ver más con un marco donde no hay una claridad sobre qué hablamos cuando hablamos del rol que tiene un panperonismo hoy en día donde parte de ese peronismo sostiene que ha sido culpa del progresismo, que estamos padeciendo todo esto. Esto tiene como contrapeso lo que acaba de ocurrir en La Rioja donde hicieron una especie de acto por el lanzamiento de una nueva constitución provincial pero que termina siendo un hecho por fuera de lo provincial porque estuvieron presentes dirigentes nacionales, entre otros el mismísimo Axel Kicillof. Kicillof, con una expectativa de ser candidato a presidente, busca la manera de ver cómo puede generar un proyecto que sea pensado por fuera del ambacentrismo charlando con algunas provincias de cual evidentemente La Rioja es el que está teniendo una mayor llegada sobre todo cuando quiere mantener ese panperonismo o sea, están manteniendo en la agenda ciertos temas que han sido estuvieron por fuera del peronismo tradicional. En contrapartida, tenés en las redes sociales un fragmento de un Guillermo Moreno diciendo Kicillof, hacete cargo de todo esto como diciendo haciéndolo responsable de que el peronismo se vuelva progre y por ende desatendiendo todos los problemas que vienen ocurriendo. Y después tenés la cuestión de los de los genocidas que es algo curioso porque el miércoles pasado no se pudo discutir en el Congreso una declaración en repudio a esa visita que hicieron los diputados en paralelo que tampoco hubo una declaración de repudio o de solidaridad a Fabiola en una sesión donde no se llegó a un quórum que no lo dio el peronismo el quórum exactamente con lo cual vos tenés ahí lo que algunos se han interpretado como un acuerdo entre la libertad de avanza y los sectores de unión por la patria para evitarse el bochorno entre ellos también se dice que en el sector de Pichetto que tampoco dio quórum fue porque quería evitar esa bataola que consideraban innecesaria o lo que sea pero es muy curioso la imagen por ejemplo de una diputada de la libertad de avanza que ha tenido mucho protagonismo que es Lourdes Arrieta que fue a la sesión que estaba con el compás abajo del brazo claro y Lourdes Arrieta en una entrevista bastante interesante que concedió a Jorge Rial dijo que se arrepintió de haber asistido a la visita a los genocidas ¿es la misma que declaró que no sabía a dónde iba? Lourdes Arrieta tiene 31 años de edad fue la que dijo eso que acabas de decir y fue la que había llevado un patito en la cabeza por lo general cuando hablábamos antes de esa entrevista con Rial veíamos a una Lourdes Arrieta como una chica tonta una pendeja que no sabe dónde está parada que trae un patito en la cabeza y qué sé yo hoy te podría decir que Lourdes Arrieta terminó en esta semana saliente terminó aportando más a la memoria y la verdad y la justicia que todo el peronismo junto ¿a través de qué? ¿de declaraciones? por su declaración en lo de Rial y por el hecho de traer el libro del nunca más que es un libro que hay que discutir también hay que problematizarlo pero si lo tuviera que comparar con todo lo que ha sido Unión por la Patria terminó aportando más que todo el peronismo junto ¿lo decís por el efecto que tal vez cause no sé en un joven votante que retabanza que no entiende un pomo del asunto? Mirá podemos discutir por qué Lourdes Arrieta dijo que se arrepintió yo le doy un mínimo crédito de de creerle precisamente o sea tiene 31 años de edad puede que haya algo que no sepa pero pensemos por un momento a una chica de 31 que ve que su nombre quedó estampada en la palabra genocidas en la fotografía porque ella sale muy protagónica en esa imagen y que sabe que eso puede quedar estampado en el resto de su vida bueno creo que cuando recibe ese baldazo de realidad política en tiempos donde hacemos todas las cosas de manera improvisada de hacer todo que creemos que no nos va a pasar nada que no vamos a sentir culpa de nada y bueno la culpa llegó encima y eso lleva a tener este giro bastante sorpresivo que dicho sea de paso también las burlas que le hacemos a Lourdes tiene que ver un poco sobre esta mirada me parece también un tanto adultocéntrica que tenemos que fue lo que explicó el ascenso de Milley al poder también el hecho de ningunear a las juventudes de creer que las juventudes son gente tonta que no sabe dónde están paradas y bueno a partir de ese ninguneo ha llevado a que estemos donde estamos entonces bueno son esas situaciones que me parece que exponen las grietas que está teniendo hoy en día los principales frentes obviamente la libertad avanza está teniendo bastantes situaciones muy embarazosas a nivel interno por la fotografía por la difusión de esa noticia a tal punto que varios se preguntan por qué no habló Villarruel de esto uno puede presuponer que Villarruel está calculando a ver cómo le conviene o incluso algunos especulan que Villarruel pudo haber sido la que filtró todo esto en esta disputa con Javier Milei entonces bueno veo que estas dos fotografías están encarnando una situación bastante curiosa bastante crítica de lo que se está viviendo tanto para el panperonismo como este bloque enorme de oficialismo donde está teniendo sus problemas bueno son las crisis que viene teniendo una unión de pan derechismo no sé cómo llamarlo este proyecto donde se pretende aunar las derechas más anarcocapitalistas con derechas más nacionalistas y uno se pregunta cómo se puede saldar todo eso bueno de ahí que emergen narrativas por el lado del peronismo donde se proponen entablar diálogos con la propia Victoria Villarruel para poder ensanchar aún más las grietas dentro de la libertad avanza con el argumento de que Villarruel se autodefine como nacionalista bueno si es nacionalista si es patriotera entonces algo de algo de algo de anhelo tiene por su patria por ende es susceptible a que pueda entablar diálogos con el peronismo de ahí que está generando un comezón enorme en el progresismo el hecho de pensar en entablar diálogos con una Victoria Villarruel por todo lo que por todo lo que eso implica incluso hoy en día te diría que los influencers los streaming están jugando están jugando a eso digamos el hecho de que el peronismo pueda llegar a un acuerdo con Victoria Villarruel para que se pueda sacarse de encima a mi ley de ahí que nos genera la discusión que preferimos un mi ley como presidente o una Villarruel como presidenta así que esa es la otra gran discusión que está teniendo el pan peronismo claro y eso me lleva a hacerte consulta de de lectura o de escaneo de esta situación en la que a ver con esto que mencionabas bien digamos de cómo arrasó con todo lo desvelado de la situación de Alberto de su violencia de todo lo que derrumba con los discursos que ha tenido durante su gobierno de la situación interna del peronismo pero también de toda la escena progresista que te imaginás de acá no tanto a las elecciones porque no no estaría esa situación tal vez tan tan en el candelero para nosotros que no estamos atrás de esa cuestión electoral pero sí pero sí de la de lo derrumbado o de lo reído que quedó el territorio o el terreno en en algunas cuestiones digamos de digamos desde el campo popular de la de ciertos apoyos que pudo haber tenido el peronismo y que en muchos casos se pueden tocar agendas con el progresismo con la izquierda y que en este caso ha quedado todo digamos prendido fuego el escenario político o por lo menos el terreno bueno alguien que está teniendo mucha difusión en su palabra en la palabra de alguien es Alejandro Grimson antropólogo que ahora lanzó otro libro sobre nuevas derechas que más o menos dice lo mismo que están señalando varios que es que sea el peronismo sea el progresismo sean las izquierdas no están siendo claros con la sociedad sobre por qué estamos mal digamos por qué hay inflación porque uno puede decir bueno hay crisis capitalista que se yo no no pero por qué Argentina tiene índice de inflación tan altas como la que estamos padeciendo no hay una claridad en eso a lo sumo podés encontrar un documento de Cristina Fernández de Kirchner de decenas de páginas que a lo mejor a muchos sectores sociales les cuesta leer pero no hay una claridad dentro de las izquierdas los progresismos los peronismos sobre por qué estamos así digamos mi ley si lo tuvo y lo llevó a cabo en la práctica sobre cómo bajar la inflación en parte por eso es la credibilidad entonces bueno me parece que se genera esa tensión donde terminás otorgando un derecho civil y que pareciera que ese derecho civil sea el aborto legal sea no sé una licencia de un medio de comunicación o lo que sea fue aprovechado por la nueva derecha para decir eso fue a costa que no tengas un salario digno si no entregaban ese derecho civil podía haber más plata para que tengas un salario digno eso es lo que de alguna manera instalan las derechas y un poco del sector del peronismo también porque me parece que hay como no hay ámbitos de discusión sobre si realmente la ecuación se debe a eso como así tampoco vemos que se difunden mucho propuestas más radicales digamos a la hora de buscar divisas por ejemplo hoy en día las discusiones pasan sobre si sacar o no el cepo o cuestiones que o dejar de emitir emitir pesos o no discusiones que me parece que arrancan por no tener una claridad sobre cuánto es realmente la cantidad de pesos y dólares que tiene el país o incluso polemizar sobre si realmente ese es el sistema bimonetario que queremos tener y en base y bueno en base bueno dicho sea de paso la crisis financiera que se desató en los mercados globales de la semana pasada no afectó tanto a Argentina por la sencilla razón del cepo es decir hubo restricción de salida de dólares y eso permitió que no nos afecte tanto lo cual ahí tenés un gran dilema entre los defensores de la propiedad privada y de que el cepo les salvó el pellejo un poco también entonces bueno esas discusiones que no están muy un corrimiento de que discutir y que se instala totalmente de lo que quiere charlar el gobierno o el poder en este momento sí lo que se ve en realidad hoy en día es que ante la ausencia de miradas progres de izquierda sobre cómo resolver esto se termina llevando giros conservadores en la propuesta de cómo superar esta etapa que estamos padeciendo de Javier Milley de ahí que aparecen figuras como Pichetto o Moreno o incluso fogoneados también en las redes sociales en los canales de streaming hoy en día te puedo decir a ver está mal que lo diga justo hoy se supone que en estos momentos Tomás Reward está iniciando su etapa como padre acaba de tener un hijo entonces como que ha cedido su programa de streaming a sus compañeros pero hoy en día te podría decir que por el momento Reward sería como una especie de huevo de serpiente dentro del progresismo es decir es decir es decir está incubando una especie de protofascismo dentro de los proyectos populares en la idea de darle crédito a toda esta lectura de que hay que mantener diálogos con Victoria Villarruel por la sencilla razón de que ella es nacionalista como si el nacionalismo fuera algo bendito de per se digamos entonces bueno que no nos sorprenda de que estemos viendo contemplando un crecimiento de lecturas que pregonan esta posible alianza que parece sorprendente pero que puede pero que de a poco vemos que se está escuchando hasta el punto que Santiago Cuño lo corre por izquierda a Guillermo Moreno por lanzar esa propuesta porque Cuño también dice Villarruel en realidad forma parte de una casta del ejército que fue vendepatria digamos porque en realidad hay vos en el ejército tenés a los soldados que simplemente fueron a cobrar su salario para gastarlo en su familia eso sería un 33% de la fuerza armada otro 33% es nacionalista y el otro 33% es liberal los liberales los liberales fueron los que bombardearon la plaza de mayo en el 55% y participaron de la dictadura bueno este con eso lo corre por izquierda diciéndole Moreno estás equivocado porque pretendés hacer una alianza con la pata liberal de lo que es la casta militar digamos no de la nacionalista entonces bueno este hasta en esa cosa rara de que Cuño te corra por izquierda surgen estas cosas bastante insólitas que también bueno tienen que ver un poco sobre a mi entender una etapa distinta que está entrando en la Argentina y que no nos sorprendan de que ciertas ciertas figuras de streaming que se lo veían en el ala más progre terminan apoyando estas propuestas bajo el manto del Viva la Patria paupérrimo paupérrimo escenario que presentás lea y que lo podemos percibir en las cosas que vamos chumpeando y que bueno que también es propio también de esta tierra arrasada sea por los cuatro años de gobierno donde se integró muchísimas cosas pero que también se llevó puesta a otras también más que por la impericia también por 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 de de todos los factores en conjunto te agradecemos un montón este encuentraso de de recuperación de de columnas y de aire de este enredando de los lunes y estamos en contacto permanente te esperamos en cualquiera de estas ediciones de lunes lea muchas gracias bueno saludos a todos un abrazo muy grande escuchaban a lea ross nuestro compañero amigo y columnista de este enredando de los lunes con el rosquerío político que bueno nos vamos con un poco de revoltijo en la panza por por el escenario presentado también sentido y compartido con con lea de este de este terrible escenario que se nos presenta no como por donde por donde ver la cuestión no esperábamos nada del peronismo pero tampoco que se pegaran 400 tiros en los pies y que se llevaran puesto unas cuantas cosas así como 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 él mismo lo manifestaba ha dado ha dado lugar a lo que estamos viviendo esos esos cuatro años de gestión y de contradicciones que se